Sie operieren überall, auf allen fünf Kontinenten. Schleusen Sie sich bei denen ein und versuchen Sie ihr Vertrauen zu gewinnen. Befragen Sie die, die sagen Sie hätten schon mit der Mutter gesprochen. Suchen und finden Sie die Frau. Und dann gehen Sie weiter, bis ganz nach oben. Un asesor del gobierno norteamericano que decide cambiar su vida para consagrar países a la Virgen. Una top model convertida en tope espiritual. Un enfermero que por las noches evangeliza en los prostíbulos. Un sacerdote que asegura haber nacido porque la Virgen así lo quiso. Un doctor que realizó miles de abortos y ahora trata de evitarlos a toda costa. La bailarina más cotizada en Las Vegas, ahora con esclerosis múltiple y que ofrece su dolor a María. Una traductora de Mostar que en la guerra encontró la paz. Una joven parapléjica que de repente andó. Un exorcista acosado por los demonios. ¿Cómo habéis dado con estas historias tan extraordinarias? Pues parece como que ha habido una búsqueda ahí muy complicada. Y lo cierto es que no ha sido complicado. Están por todas partes, en los cinco continentes. Pues si tú buscas por internet historias de conversión, la mayoría de los conversos lo han compartido. Quien no ha dado una charla, ha escrito un libro, lo ha contado de algún modo. Porque el converso, yo digo, es convulsivo de contar su propia historia. Entonces Raúl los encontró y cuando contactamos con ellos todos aceptaron la posibilidad de contarlo delante de una cámara. Has convivido muchos momentos con ellos. ¿Cómo son? Quien espere encontrar rasgos especiales, son tipos de una mirada especial, son tipos de un tono de voz especial, son tipos de una presencia especial, se llevará el chasco. Pero puede llegar hasta a ser llamativo la absoluta normalidad, incluso diría vulgaridad, de los conversos. Es que hubo gente que vio a Jesucristo y dijo, pero este, este es el hijo del carpintero, ¿cómo va a ser Dios? Seguro que alguno vio el bebé aquel en Belén y le dijeron, ay, que es el Mesías. Este, pero si se acaba de hacer pis, si se acaba de hacer caca, ¿cómo va a ser el Mesías? Si está llorando, ¿cómo va a ser el Mesías? ¿Cómo va a ser Dios? Y ahora tiene que huir, porque le tiene que apedrear. ¿Cómo va a ser Dios si está huyendo? Y ahora le vemos en Getsemaní, cuando Cristo está sangrando por la tensión, por el miedo. Y cualquiera hubiera dicho, ¿este cómo va a ser Dios si tiene miedo? Pues sí, es que Dios se ha hecho hombre, hombre perfecto. Para mí hombre perfecto no es el campeón olímpico, sino perfecto en la debilidad humana. Con diarreas, con piojos, con heridas en las piernas cuando se cae, con miedo. Entonces, ¿el converso quién es? Un ser humano, normal y corriente, que deja que Dios lo vaya, como dicen en México, jalando. Jalando hacia sí. ¿A través de qué camino? Del camino de la vida. ¿Encontraste rasgos en común que se revitiese en todos los sospechosos? No hay dos historias de conversión idénticas, porque no hay dos personas idénticas en el mundo entero, no las hay. Pero sí hay, digamos, rasgos comunes, como por ejemplo la sorpresa. El converso es alguien que se sorprende a sí mismo de lo que le está pasando. Hay una resistencia también a veces a dejarse conquistar por Dios, como creo que nos pasa en general con el amor. Dices, uy, me estoy enamorando, y a veces es, voy y a la vez, cuidado, cuidado, no te enamores, chaval, que esto te complica la vida. Esto te lleva a un territorio nuevo. Si tú levantas los frenos que surgen del miedo, entonces avanzas. Pero el avance en la relación con Dios no depende de tus fuerzas. Voy a luchar yo para ser un buen cristiano, voy a luchar para ser santo. Te vas a estrellar. En cambio, yo no sé hacerlo, yo no puedo, yo me dejo llevar. Vale, tú vas a llegar. Si te dejas llevar por lo que tú vas a ir experimentando que Dios te va pidiendo, vas a crecer. Cuando uno da el paso, la experiencia común es de alegría, de paz. No he conocido, y dudo que lo exista, el converso que pueda contar. Yo cambié de vida y me equivoqué. Lo que encontré después de aceptar esa invitación de Dios fue malo. Fue una experiencia que me estropeó lo anterior. No he conocido ese caso. Y luego viene lo único que diríamos que sí que es difícil, pero es amable y es llevadero, que es la constancia. Como pasa en el matrimonio. Hay un día de enamoramiento y hay un día de compromiso. Pero luego eso es una vida que dura un día, otro día, otro día. Y hay días malos. Y hay días tristes. Y hay días pesados. Y hay días de enfado. Eso en la relación con Dios también sucede. Y no hay que extrañarse. Por eso digo que la conversión al final es un proceso de toda una vida. Que está movido por lo que tú captas como algo que merece la pena.